Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus. Te voy a enseñar una aplicación que tienes que añadir sí o sí a Google Assistant para mejorar, bueno, una barbaridad creo, tu productividad y tu experiencia evidentemente con el asistente de Google. Es algo que no lleva mucho tiempo estando disponible, no es el asistente de Google, por eso me ha parecido interesante y sobre todo os voy a contar para qué lo utilizo yo, qué usos hago yo con el asistente de Google y sobre todo a ver si con eso podéis sacar algún uso útil para vosotros. Así que nada, metemos la intro y empezamos. Vea, vamos allá, vamos a arrancar con este vídeo sobre Google Assistant, bueno, un asistente personal que ya hemos hablado en muchas ocasiones, que para mí es el mejor de todos los que hay, versus Siri, versus Alexa, versus cualquier otro, creo que es el más completo, el que mejor entiende el lenguaje humano, pero aún así yo tengo que reconocer que no lo utilizo. ¿Por qué no lo utilizo? Bueno, pues principalmente por dos motivos. El primero de ellos es que me da cosa, me da cosa hablar solo por la calle, lo siento. O sea, soy así, es verdad que cuando estás en casa, pues te da un poco más igual, ¿no? Pero cuando voy por la calle, me siento bastante estúpido. Os hago aquí un pequeño paréntesis para avisaros de que el que no lo sepa, que se puede interactuar con el asistente de Google no solo por voz, sino también por texto, es decir, tú puedes escribir. Simplemente en la página del asistente, bueno, verás un icono que es como un teclado. Entonces tú pulsas ahí y puedes empezar a chatear. ¿Qué ocurre? Que para chatear con el asistente de Google, para eso chateo directamente con Google. Quiero decir, si quiero saber el tiempo, si quiero buscar una información o lo que sea, pues me cuesta menos, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Al final, entre decirlo por voz, que sería lo rápido, a escribirlo, pues ya lo escribo en la aplicación en cuestión o hago lo que tenga que hacer sin necesidad de pasar por ese intermediario que sería el asistente de Google, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso que sepáis que se puede interactuar con texto. Y el segundo motivo por el que no utilizo Google Assistant es porque la parte que tiene de recordatorios, de notas, de productividad en general, bueno, pues me parece un poco caótica. ¿Por qué digo esto? Sobre todo porque Google Assistant genera sus propias listas, sus propios recordatorios, sus propias notas, que no tienen nada que ver a la aplicación que tú utilizas normalmente en tu teléfono, ¿no? Entonces, para evitar este caos, si yo tengo normalmente todas mis notas en Google Keep, pues no me interesa que a su vez el asistente de Google tenga otra nota por ahí, mi lista de la compra por ahí escondida. En fin, esto precisamente es lo que vamos a solucionar en el vídeo de hoy. Y es que precisamente he descubierto hace bien poquito que podemos, podemos sincronizar nuestro Google Keep o otras aplicaciones que ahora os hablo con nuestro Google Assistant. ¿Para qué? Para que digamos que Google Assistant y Google Keep estén entrelazados. Os puedo asegurar que con este pequeño ajuste, este pequeño detalle, bueno, pues mi experiencia en Google Assistant ha mejorado una absoluta barbaridad. Digamos que antes Google Assistant, como digo, si tú le decías, oye, añádeme tomates a la lista de la compra, ¿vale? Entonces, Google Assistant generaba una lista de la compra que no estaba guardada físicamente en tu teléfono. Es decir, tú no podías acudir a consultarla, sino que tenías que preguntarle directamente al asistente de Google, oye, ¿qué hay en mi lista de la compra, no? Entonces, ya te mostraba todos los resultados. Bien, pues a partir de ahora, con esta sincronización con Google Keep, tú puedes decirle al asistente de Google que añada a la lista de la compra tomates, evidentemente, y lo va a añadir directamente a Google Keep. Pero no solo eso, tú en Google Keep podrías tener, bueno, todas las listas que quieras, ¿no? Simplemente en el título pones, imagínate, agenda o navidad o viaje a Marruecos, yo que sé, me lo invento, ¿no? Entonces, tú simplemente con una simple orden de voz, que le digas al asistente, ok, tal, añade grabar vídeo topes de gama plus a la lista agenda, ¿vale? Y ya va a interpretar que lo que quieres es añadir esa acción a la lista dentro de Google Keep, que se llama agenda. De igual manera, puedes hacer con cualquiera de las listas que tengas, y no solo eso, sino que Google Assistant ya es compatible, no solo con Google Keep, sino también con otros servicios de notas y productividad, como por ejemplo, any.do o bring, ¿no? Que es uno de los servicios también más famosos para, bueno, gestionar las listas de la compra. Entonces, te estarás preguntando, oye Miguel, vale, muy bien, pero ¿cómo narices hago esto? ¿Cómo sincronizo Google Keep o otra aplicación de notas con Google Assistant? Bueno, pues muy sencillo, simplemente tienes que entrar en el asistente de Google, ¿vale? Llámalo por voz o algo que quieras, y luego pulsas en el botón de ajustes, ¿no? O más información sobre el asistente de Google. Allí tendrás que entrar en configuración, y hay un apartado que se llama servicios, ¿vale? Olvídate de otros que pareja que pone notas y listas, olvídate de eso. Tú vete directamente a donde pone servicios, y allí vas a ver una opción que pone notas y listas. Bien, si pulsas ahí, vas a ver la compatibilidad con ciertas aplicaciones que tiene Google Assistant. Simplemente tendrás que seleccionar por defecto aquella aplicación que quieras que utilice Google Assistant, en mi caso, Google Keep. ¿Cómo ves? Súper sencillito, de verdad. Lo único que os recomiendo es que tengáis las listas generadas en Google Keep antes de hablar con el asistente de Google, ¿vale? Porque si quieres que cree una lista nueva, a veces se vuelve un poco loco, ¿sabes? Entonces yo te recomiendo que tengas las listas ya creadas. Lista la compra, lista Navidad, lista Agenda, lista... Voy a dar like a todos los vídeos de Miguel del mundo mundial, porque Miguel es el rey del planeta, y se merece todos los likes que tenga que darles. Es ese título de lista, yo creo que es el mejor, sinceramente. Y el caso, una vez tengas las listas creadas, pues ya simplemente tendrás que decirle, oye, tal, añade esto a la lista tal, ¿vale? O sea, añade el objeto que quieras a la lista y el nombre de la lista que hayas creado previamente en Google Keep. Así que nada, es simplemente añadir esta aplicación. Ya vemos cómo Google Assistant va creciendo poquito a poco en... Bueno, la integración con otros servicios, ¿no? De terceros, y es la clave, ¿no? Es la clave realmente. Te dé más o menos vergüenza hablar en alto, pero por lo menos que el asistente sea 100% completo en las cosas que puede hacer, ¿no? Así que nada, espero que os haya sido útil este truco. Espero que me dejéis en comentarios otros trucos que hacéis vosotros con el asistente de Google, o si lo utilizáis, o os pasa como a mí, que os da un poco de no sé qué, ¿no? De reparo, hablar en público así por la calle. En fin, y nada, suscríbete a este canal para más trucos y más sacarle partido ahí a tu bonito teléfono. ¡Mmm, qué bonitos son! ¡Qué bonitos son, madre mía! Y nada, que os cuidéis mucho, que os pongáis la mascarilla, que os lavéis muchísimo las manos y que mantengáis la distancia social. Nos vemos mañana con más vídeos. Que vaya bien. ¡Chao, chao!